Buenas tardes, bienvenido al nuevo sistema de entrada automatizado de UAPA, diga su nombre. Si va para el programa, gana con ganas, oprima la bocina dos veces. Nombre y apellido por favor. Ya lo dije, pero es muy cedeño. ¿Usted es productor o talento? Talento. Diga la palabra deseo entrar. Deseo entrar. Soltera o casada. Apague su vehículo por favor. Mira, tengo que entrar, de verdad. Comando incorrecto, apague su vehículo por favor. No tengo que apagar, tengo que entrar. Bájese del vehículo por favor. Por favor, baje del vehículo. Baje del vehículo por favor. Espera, 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 que no abre esto. Oye, tengo que entrar, de verdad. Apague su vehículo por favor. Diga la palabra clave. Parangaricutirimícuaro. Ay, por favor. Paranga. Comando incorrecto. Comando incorrecto. Comando incorrecto. Comando incorrecto. Diga la palabra clave. Parangaricutirimícuaro. Comando incorrecto. Comando incorrecto. Acceso denegado. Angaratugiditimviro. Acceso denegado. Acceso denegado. Diga la palabra clave. Parangaricutirimícuaro. Diga la palabra clave. Parangaricutirimícuaro. Dímelo otra vez y si... ¿Lo puedes decir? Diga la palabra clave. Parangaricutirimícuaro. Parangituribíparo. Acceso aceptado. Gracias. Ah, gracias. Gracias. Es una broma. Gracias, mi amor. Ay, no puedo hacer esto. Diga la palabra clave. Parangaricutirimícuaro. Espera. Busca alguien ahí. ¿Qué habrá aquí? Acceso aceptado. Acceso aceptado. Buenas tardes, Barreto. Esto es una broma. Ya, hermano. Muy bien tarde. De verdad, me tengo que maquillar. Abran ahí, ya. Acceso aceptado. Acceso aceptado. Gracias, Belwin. Esto es una broma, Belwin. Gracias. ¡Alebreada ahí!